Hola panzerianos, ¿cómo están? Un video interesante que pude sustraer, entre comillas, del Museo Imperial de la Guerra y no, no tuve que irme a Londres para hacer eso, lo hice a través de internet con un capturador de video Les decía, un video interesante es este del RFA Sir Tristan RFA significa Flota Real Auxiliar es un servicio, digamos, que provee sostén logístico a los buques de guerra británicos que empiezan con la sigla HMS Este buque fue atacado junto con el Sir Galahad el día 8 de junio de 1982 en la ubicación que los británicos conocen como Fitzroy y nosotros como Bahía Agradable El RFA Sir Galahad se incendió y, bueno, explosionó, murieron entre 50 y 60 personas y este también quedó muy dañado, parcialmente hundido Según las fuentes británicas, los únicos muertos del ataque al RFA Sir Tristan fueron tres marineros civiles de Hong Kong Generalmente los buques de la flota RFA estaban tripulados por marineros civiles y tenían un capitán militar y, generalmente, esos marineros no eran de, digamos, de las islas sino de colonias británicas, como el caso de Hong Kong El 8 de junio el RFA Sir Galahad quedó casi completamente destruido por los incendios así que los británicos días después lo remolcaron a alta mar y lo hundieron y este que están viendo, el RFA Sir Tristan, fue recuperado, estaba semi-hundido fue recuperado en 1983, llevado con el medio de transporte que están viendo a las islas británicas y fue sometido a una reparación que duró un poco más de dos años y a finales de 1985 se reincorporó a esta flota auxiliar Creo que duró un servicio hasta el año 2005 o 2006 Así que bueno, la idea del video era justamente mostrarles cómo quedó con los daños de 1982 y cómo se transportó este veterano británico de Malvinas Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video